Hola chicos que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y lo que estamos viendo en la pantalla si es todo un logro que acabo de hacer Lo acabo de jugar chicos y acabo de ganar el partido que la verdad me ha costado bastante y contra un rival que me he enfrentado como 3 veces creo si no mal recuerdo En la primera creo que empatamos en un super partido y si ya me estoy trabando Porque acabamos de subir a legendaria si chicos 8 a 7 la victoria Ya era hora que suba si ya era hora se que soy demasiado cojo pero ahora si chicos ahí se viene lo que es legendaria 1 si? A una sola división de lo que es campeón fifa para mi el logro que les he prometido conseguir eh? Así que ahí esta legendaria 1 chicos legendaria 1 traido para todos ustedes al canal que epico eh? Que epico la verdad en la temporada pasada me costo demasiado llegar a legendaria 1 llegue el ultimo dia osea justo el ultimo dia que iba a terminar Así que ahora lo hemos conseguido con 8 días de anticipación y ahí esta chicos si efectivamente legendaria 1 por fin por fin posición 2021 Que es esto? Ah ya este es el cuadro eh? Lo modificaron un poquito Y pues ahora ahora lo guapo que se va a venir es que nos vamos pero antes les voy a mostrar el historial Como fue que llegue? Si efectivamente la persona que ustedes vieron el tal Doval me enfrenté 3 veces La primera en un de verdad en un super partido 10 a 10 eh? 10 a 10 quedamos Luego ahí gané mi partido contra un 109 Volví a jugar y jugué contra el y le gané 9 a 7 Y luego otra vez me volvió a tocar osea me tocó otra vez contra el mismo Y le gané 8 a 7 chicos y acá también gané Tampoco no es que soy tan cojo bueno si pierdo contra 111, 112 pero también puedo ganar a un 119 Puede pasar eh? Así que nos vamos a recompensas chicos porque Se ha venido el jugador que muchos lo estaban deseando eh? Que muchos lo estaban pidiendo al canal Y ahora es posible poderles traer Estoy hablando nada más y nada menos que Suso chicos Efectivamente podemos recoger todo esto pero todavía todavía no llego eh? Así que vamos a iniciar recogiendo los refuerzos de habilidad Porque Suso es la clave especial Ahí nos dan los refuerzos de lo que viene a ser de habilidad obviamente no? 5 boletos o 5 cupones del torneo que nos van a servir Ya sea para este último torneo o también para la siguiente temporada Osea los cupones si se acumulan Al igual que el XP de ataque enfrentado Eso no hay problema lo puedes tener guardado De acá hasta no se cuantas temporadas haya De ahí 65.000 XP no es una cantidad nada despreciable Y el jugador pues El jugador de media 90 chicos Suso extremo derecho El español Ahí estamos viendo un poco de sus estadísticas Que llegaría hasta 102 este jugador eh? Por el refuerzo de regates que tiene Ahí está Increíble, increíble Un maestro No va Vamos a sacar un maestro chicos Es la verdad eh Así que Todos apoyo al grandioso Seilike A toda esta familia No olviden suscribirse al canal Que tan solamente es con un click Nada más Es lo único que vas a tener que hacer Así que Acá se viene este jugador Suso chicos Media 90 Maestro de temporada 2 Maestro de temporada 2 En legendaria chicos Y acá está, acá está Y ahí está Se viene, se viene Y ahí está esa carta Que bonita Media 90 chicos Nos va a servir para Subida de rango 1 eh? Para subida de rango 1 En lo que viene a ser delanteros eh? Así que está muy pero muy guapa Me gusta Primer maestro que tengo eh? Es el primer maestro que tengo De ataque enfrentado Ojo chicos así aclarando Primer maestro que tengo Y ya nos estaremos yendo Por este jugador En campeón FIFA eh? Esa Esa es mi meta Lo que les he prometido Ya me estaré yendo Por este Godse Media 91 Que está Está precioso eh? Sinceramente está precioso Ya Será más adelante Espero y eso se cumpla Para poder Para poder Seguir avanzando Y creciendo Con ustedes Día tras día Eh? ¿Con cuánto nos encontraremos? Nos encontraremos en el nivel 70 Claro está ¿No? 70 A dos puntitos De ser 71 Y seguir Sumando este camino Chicos Así que Estamos muy pero muy cerca A ocho días De que sea Pues llegue a campeón FIFA Así que nos vamos Nada más Vamos a entrar Al equipo Y pues acá Obviamente Lo vamos a tener que Que cambiar por Lenz Ya que es su posición Uy Suso Pero que cartita Te has vuelto eh? Se ha vuelto Pero yo pensé Que iba a brillar más Pero no es como No es como Candebra Ya yo pensé Que iba a ser así Como Candebra Digo Candreba Yo pensé Que iba a ser así Como Candebra Candreba Si que iba No sé Iba a tener un resplandor Pero Pero Ah si Ahora si salió Ahora si salió Resplandor Solamente se había puesto Negrita nada más Y ahí está Que bonita carta Chicos eh? Que bonita carta Que nos ha tocado eh? Que bonita carta Que nos ha tocado Ahí está Suso Chicos Eh de verdad Les diría Si voy a jugar Un ataque enfrentado Pero tengo miedo Tengo miedo Chicos Tengo miedo De verdad De verdad Tengo miedo De que pueda bajar Demasiado Tengo demasiado miedo Pero bueno Ya no importa Todo sea por ustedes Ahí estamos chicos Primer partido De ataque enfrentado Usando a Suso Epa Nos tocó un 108 Vamos bien Vamos bien A tratar de ganarle A este equipo Uff Te estaba con miedo La verdad que estaba con miedo Pensé que me iba a tocar No sé Un 114 O más No tengo la menor idea Pero Nos tocó Un rival Accesible Y espero Y no manquear En videos eh? En videos es lo peor Porque sinceramente Si manqueo mucho Chicos A ver A ver William Venga William Ay ya nos empezó A meter 2 a 1 2 a 1 A ver Bartra Por algo te saqué Inicia su trabajo A ver A ver A ver Ahí 3 a 1 Vamos bien Ahí con Jovink 3 a 2 Se está poniendo complicado Jovinko no me falle Jovinko bien eh 4 a 2 4 a 2 Chicos Jovinko Como les decía Mañana se está subiendo El video de nosotros De lo que me corresponde Mi partido Y ya Ya Ni siquiera yo sé Cómo habrá terminado Porque Porque todavía falta La verdad Y Suso Aparece Ay que Suso Pero que cojo Tío Que cojo Que cojo A ver Suso Tu Esta es tu otra oportunidad Tu otra oportunidad Venga 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 Ay el palo Todavía le tenías que dar Y otro palo O sea Dos palos consecutivos No importa Igual ya sé que es una victoria Pero igual Trato de meterlo A la mayor cantidad de goles Y el portero me la saca O sea El portero me la saca A ver ahí Petit Muy bien Petit eh 8 a 2 Vamos bien Vamos bien Suso Suso Tiene que ser gol Papá Ni siquiera le dieron tiempo Para que patee la última A ver 8 a 2 Imagino Porque el rival se desconectó Así de simple A ver Venga Carga Carga por favor Efectivamente chicos 8 a 2 Ahí está El rival se desconectó Así que nosotros Aprovechamos El pánico Y vaya sorpresa Que nos sacamos De dar eh Bueno Acabamos de ganar Este Un torneo más En la cual nos encontramos Para el torneo De youtubers Que es campeonato De fifa móvil El más grande De los youtubers Chicos Así que Todos estar apoyando Al 100% Cada video Cada partido Que se va a empezar A subir A partir del día de hoy Así que tenganlo en cuenta Son 16 youtubers Que se están jugando Un torneo especial Organizado por fifa droid Así que A dar todo el apoyo Chicos Ya lo saben Así que acá Recogemos la recompensa Nada más De los 3 puntos de liga Y nada chicos Ahí está Ha sido un muy buen partido Que me ha gustado Bastante Aunque se usa No apareció del todo Pero de todas formas Es una muy buena carta Que se va a poder usar Para un rango A futuro Así que Está muy bien Igual sacar un media 90 no es nada No es nada sencillo Es la verdad No es nada sencillo Y pues Más si estás en legendaria Y sabiendo que El tiempo Está contadito El tiempo Está corriendo Y tú sabes Que los días Están que pasan 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 Y si no Si no vas De a par Pues sé que te vas A quedar atrás Y por eso es lo que No quiero Hacer eso Y quiero llegar A campeón fifa Como les he prometido Así que chicos Si te ha gustado muchísimo Este video No olvides regalarme Tu grandioso 6 likes Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada El torneo de youtubers Estarlo viendo En todos los canales Los partidos Van a estar De a muerte Chicos Es la verdad Es la verdad Así que Yo me despido No se está Si exactamente Yo me despido Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau chau